de la que nos hablará la ponencia de esta tarde, Inmaculada Abril Colón. A lo largo de los mismos años que vamos a cumplir como asociación, en este año 2020, podemos decir que hemos organizado alrededor de 40 charlas y hemos hecho alrededor de 200 salidas de campo y hemos retirado en el jable unas 6 toneladas de residuos. También, nuestra asociación participa en tres proyectos de custodia del territorio, además de otras actividades de las que pueden conocer más en nuestra página de Facebook, de C-Watch Lanzarote. Queremos agradecer también al Ayuntamiento de Tequise por su colaboración con nuestras actividades y la cesión de espacios tan emblemáticos y bonitos como el que estamos hoy esta tarde. Y dicho esto, quiero pasar a presentaros a la ponente Inmaculada Abril Colón, investigadora predoctoral del Departamento de Ecología Evolutiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Inmaculada Abril es bióloga especializada en ormicología, máster en conservación y biodiversidad, y lleva tres años trabajando en la tesis doctoral sobre la botana uara canaria. Se trata de un proyecto que nos va a contar financiado por Red Eléctrica España y promovido por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Nació hace tres años este proyecto, en 2017, y hoy ella nos va a contar los resultados contenidos en el estudio sobre la voluntad urbana en este tiempo. Buenas tardes. Bueno, al igual que a la que ha decidido al Ayuntamiento, yo creo que me desea la atención a la que desea la asociación por darme una oportunidad de daros a conocer, ya no solo el proyecto que estamos llevando a cabo con la UARA, sino también la importancia de esta especie y de la conservación. También en concreto, que decía Carmen, aunque no he podido estar aquí, porque siempre se presentó tanto conmigo y me dio esta oportunidad. Bueno, yo llegué hace todos esos años a la isla para estudiar la UARA y me llamó la atención hablando con la gente, que había algunas personas que no conocían a esta especie. Y siendo una especie tan emblemática, la tendémica de las islas, me sorprendió bastante. Luego, es verdad que ya empiezas a hablar con las experiencias relacionadas con la naturaleza, que tienen cierto interés con algo, entonces sí que la conoces. Pero al final también, las observaciones necesarias, no solo que las conozcamos los que nos interesa el tema, sino que haces a charlas como esta, que también lo hago en todo el público. Por ello, creo que lo es el que hace ya empezar con una introducción sobre la especie. Realmente, la especie que tenemos aquí es una subespecie. La especie es la botada ubarazco y cana, y tiene dos subespecies. Una se encuentra en África, que está en Dulata, y está en la Fuerta Vitulai, que es la que se encuentra en las islas Canaí. Bueno, muchos se preguntarán qué es la especie especial. Pues vaya cosa. Poblamos a catalogar el peligro de extinción por la IUCN, que hace ya varios años y continúa en ese estado. Además, de ser una especie emblemática de las islas, solo la encontramos aquí. Solo está en Lanzarote, en Monteventura y en la guerrilla. Es verdad que hace unos años hay necesitos de que se encontraban en Canaí, en Teneife, pero el mismo cambio de hábitat ya no la encontramos aquí. Así que al final solo está en esta especie isla. Y no es de la verdad. Se encuentra en amigas este país. En concreto en Lanzarote la podemos encontrar en todo el jable, queso, amara, muñique. También la encontramos en Lanzarote, como puede ser la zona de Traya Blanca, de los costa de Guise, los alcones. Y también en cultivos, pero también en cultivos abandonados. Se dice mucho que están en cultivos, yo sí que la he visto en la zona de portamas, en patatas y todas aquellas zonas, pero utilizan muchos cultivos abandonados. Y al final también es importante conocer esta información. Para conocer bien a la especie, lo esencial de la primera es saber identificar bien qué es un macho, qué es una hembra. En cierto periodo, nos dijimos un poco difícil saberlo, sobre todo cuando no están exiliéndose, no están en cuidadosos de productor. Porque los machos tienden a omitar sus carácteres sexuales. Pero ahora, además, estamos todavía en periodos de productor. Y lo puede ver mucho más. Aparte de que los machos son un poco más grandes que las hembras, esto es un macho y esto es una hembra, los machos, como podéis ver aquí, muestra este penacho de plumas blancas y negras, que es un carácter, lo utilizan como un carácter sexual para luego hacer una fase que se llama siliciel. Por tanto, más grande que una hembra, y con este penacho que, como os comentaba, hay veces que cuando no están en cuidadosos de productor no se visualiza bien. Pero no solo lo podemos distinguir por su morfología, sino también por aspectos comportamentales. Los machos, cuando estamos en un interior de la productor, que en función del aire y de la lluvia, se varía en torno a noviembre, y se prolongan unos dos meses, los machos, primero se encuentran en zonas concretas, que son súper territoriales, y van a analizar su exhibición en un sitio concreto. Cualquier automacho que se acerque a esa zona lo van a expulsar, porque existe esa competencia por seguir en su sitio. Aparte de exhibirse en esos lugares, la exhibición y la lista de ese trenacho que veíamos antes de plumas blancas y negras que le colgaban, lo elevan, en esta posición que llamamos tercero, para posteriormente terminar así, realizando lo que podemos llamar el display y la que vea la verdad, que puede ser tanto circular como lineal. Además, nunca vamos a ver a una uara macho con un pollo, nunca, porque son los únicos que se encargan de cuidar a los pollo, son las F. Entonces, uara que vaya de un pollo es una F a siempre, uara de los expresimientos, un pollo. Como imaginaba, iba a haber un público general de todos los ámbitos, muchos no habéis visto la cuestión de la oportunidad de vivir en el campo, pero para los que no, veían que se haya ponido un buen vídeo de una zona circular con la ciudad de la ciudad de la ciudad de Fuerteventura, en la zona de... en la zona de Tindaya, y al final, este visto va a estar siempre ahí siguiendo, porque va a estar siempre en una zona continua. Tras esta nueva introducción, vas a hablar de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros iniciamos el proyecto en 2017, primero que es que lo promovieron la viceconsegería del gobierno de Canarias, y además, es financiado por la de Celeste de España, y colaborando con el consejo de la investigación de la ciudad, que es donde forma parte el equipo que estamos trabajando allí. El principal objetivo que se nos planteaba en este estudio era conocer la ecología espacial, y los movimientos, y también la ecología poblacional que tiene esta ecología, para poder conservarla mejor. Porque a pesar de ser una especie endémica de las islas, se sabe muy poco acerca de ella. No se ha podido nunca hacer un estudio sobre su ecología. Por tanto, actualmente, lo que estamos haciendo es que hemos marcado individuos de ubada, tanto machos como hermos, por emisores. Unos emisores, que lo explicaré más adelante, que llevan geles y acereóticos, que nos permite ver el comportamiento de los individuos. Aparte de este marcaje, que nos va a permitir saber por dónde se mueren, también estamos haciendo estudios de genética, para conocer la viabilidad poblacional. Estimas de poblaciones, que ya están hechas en Lanzarote, y las estamos organizando en la Universidad de Portelairetura. Y además, al fin y al cabo, lo que pretendemos con todo esto es establecer unas medidas de conservación. Entonces, es necesario conocer bien a una especie para poder conservar. Como os comentaba, hemos hecho estimas poblacionales, y en concreto, ha sido publicado allá en enero en la Universidad de Ola, la estimas poblacional que hemos hecho en la provincia. Hemos utilizado un método de sexo, que no es un método de sexo, que no ha sido utilizado previamente, y hemos dado una proporción de sexos, que tampoco se conocían, o hemos hecho muestras de colectividad, y al final nos proporremos un nuevo método de sexo. Yo os voy a explicar brevemente todo lo que hemos hecho, pero bueno, para cualquiera que esté interesado en profundizar un poco más sobre el tema, está disponible online en la Universidad de Ola, y podemos consultar. Bueno, decidimos establecer y iniciar nuestro proyecto de Lanzarote, porque según datos anteriores, sabíamos que en Lanzarote ya lo debíamos sumar, a pesar de que es un hombre científico de Puerto Aventuraire, actualmente en Lanzarote y en Lanzaroteire, por tanto, entre el 19 de enero y el 22 de febrero de 2018, realizamos este exceso, que es un cego de cuento completo de la aplicación de Puerto Aventuraire, que había en la isla de Lanzarote, la Lanzaroteire. Excluimos caliazanas, por no ser zonas de hábitat potencial, como puede ser todo el marquillo de los ajaches, los acantilados de Pamara, las zonas urbanizadas, y toda la zona volcánica de Tintalla. Esta especie, sobre todo, camina buena, pero con baja frecuencia. Entonces, no se puede encontrar, no puede caminar en zonas como es el Marpaís, aquí de Lanzarote. El censo lo distribuimos en dos equipos, con dos personas cada equipo, ambos equipos que he visto de GPS, de telescopio y de cosmáticos. Empleamos un total de 24 días. Y quiero también destacar la importancia de que cuidamos, por suerte, los equipos, porque al final un solo equipo ya ha tardado 48 días. Todo esto, claro, excluyendo los días lluviosos y nubentosos. Decidimos excluir estos días porque nosotros lo que hacíamos era utilizar observatorias, que hubo un campo visor muy amplio para rodar y solitar en toda la zona. Íbamos en vehículos, por pistas, y hacíamos paradas largas para ver todas las flemas. Cuando utilizas un día limpioso o un día ventoso, estas aves tienen un plumaje muy crítico, como habéis visto, entonces tienden a echarse. Y encima tienden a echarse detrás de una placa. Entonces es muy difícil tú desde tu observatorio o con tu telescopio ver un bicho que está echado y no está en movimiento. Por esta misma razón, entre otras cosas, llevamos a cabo portofotos de la área de estudio que íbamos a hacer cada día, íbamos señalando todo el área visualizada, utilizando, como os comentaba, todas las estancistas y los osepatoyes, y además lo que hacíamos es que a partir de aplicar las pistas que íbamos llevando, utilizábamos la aplicación Geotracker. Muchos la conocéis, al final esta aplicación nos permitía al final calcular la distancia total que habíamos recogido por los coches y podíamos saber cuánto había sido descensado. En total, excluyendo las plantas de las apartadas, la distancia total que es de coches fue de 577 kilómetros y la superficie total descensada fue de 343 kilómetros cuadrados que al final representa un 40% del total de la línea. Como os comentaba, es una encensión muy crítica que se echa. Por eso mismo también limitamos mucho el horario de descenso. Desde que amanece hasta las 10 y media es cuando está más activo. En el periodo de más calor se suelen echar y suelen estar más inactivas entonces también limitamos ese periodo hasta las 4 y media hasta que atrase la noche. Porque queríamos evitar ese posible seduco que siempre existe de no poder ver como guardar en la mente está ahí. Y gracias a este método de estar desde un coche y poder ver bien a cada uno de los individuos podíamos diferenciar si eran machos o era negros. También podíamos ver posibles familias y localizar a machos que estuvieran exhibiéndose en sitios concretos que como os comentaba al final siempre se van a exhibir en ese sitio y podíamos localizar el sitio concreto en el que se estaban exhibiendo. Bueno, no se ve muy bien pero como os comentaba sí que ha sido una especie que se han hecho muchas estimas poblacionales en la isla pero utilizamos otros métodos y nosotros creemos que el nuestro nos proporcionaba más información y por eso decidimos utilizarlo. Los otros métodos que se habían utilizado utilizaban transectos lineares. Al final un poco por la biología de la especie que tiende a huir en cuanto ve a una persona andando si la ves desde lejos puedes ver su actividad puedes localizar los sitios y hacer transectos lineares al final no puedes ver sesos porque no te da tiempo ni te da tiempo a ver realmente si un macho se sigue aquí porque lo estás moviendo conforme vas andando. Como os comentaba hemos podido ver los sesos pero nuestras proporciones eso que sacamos no las sacamos solo del periodo de 18 de nea al 22 de febrero. Yo llegué a la isla en 2017 llegamos el equipo e hicimos varias salidas durante los años anteriores a este tercio y posterior. Se han hecho un montón de productividad y todo eso se ha ido apuntando a la promoción de machos y de endra que se ha visto. Entonces las salidas hechas en 2016 el sexo hecho en 2017 y un montón de productividad en 2017 en 2017 en 2019 es donde sacamos nuestras proporciones de sesos que de la que se decía que hay una hembra por 1 a 1 una hembra y un por macho pero realmente nosotros hemos sacado que hay una con 41 hembra por macho. Y gracias a esto hemos podido hacer una estima de los individuos que pueda haber en la isla. Nosotros en nuestro censo contamos 370 individuos. De estos 370 individuos 161 eran machos y 209 eran hombres. Y de esos empezando por los machos de esos 161 machos vimos a 93 exilientes y por lo tanto teníamos 93 sitios territoriales de esos machos que antes no se tenían. En esa época también ya teníamos algunos machos marcados no todos pero algunos y no con el fin del censo sino con el fin más de ecología poblacional que les comentaba anteriormente pero así que lo pudimos utilizar para hacer un índice de link con ver que se llama que es captura de captura. Realmente es muy simple si con eso tengo 10 machos marcados y he visto 8 voy ante el censo pues si he visto 161 machos cuántos machos no he visto porque al final un posible error siempre existe. Intentamos minimizarlo lo máximo posible pero existe por tanto nosotros estimamos que el 60 índice que la estimada sería 182,5 y utilizando un intervalo de confianza de 90% hubo 256 y 220 machos en las hembras en esa época no teníamos todavía las marcadas juntas no pudimos utilizar el índice de captura de captura pero como comentábamos anteriormente sí que teníamos el dato de proporción de sexo por lo tanto podíamos utilizarlo había 1,41 en vez por macho habíamos visto 89 en vez pues estimamos 257,2 utilizando ese intervalo de confianza de 90% sería de 220 a 210 por lo tanto finalmente en nuestro estudio la estima total de la población que hacemos son de 440 humanas en la isla de Lanzarote que sería el intervalo pues en torno a 370 y 530 con ese intervalo que os comentaba de 90 como también os he comentado hemos hecho un muestreo de productividad y hemos podido calcular valores de productividad ha habido años mejor que peores este año no creo que sea mejor de todo porque no ha llovido pero bueno lo hicimos en 2017 2018 2019 2018 fue el marco de año y obtenemos un mínimo de 5,82 y un máximo de 19,57 jóvenes pollos por cada 100 en feo lo más frecuente es encontrar familias que usan los pollos por eso mismo os he seguido poner esta imagen de la derecha que está hecha aquí en la isla de la azarote y solo encontramos dos casos que hubiera dos familias con dos pollos y cuantos en 2018 que fue también el año de mayor productividad de huele también he pedido poneros esta foto de la derecha en el que se muestra un nido de ubara que fue encontrado con casualidad un día que íbamos caminando por el campo y casi que lo pisamos al final para reflejar un poco los puestos que están y si ya es difícil mantener la productividad y que quede aún por las condiciones más aún es difícil con la tasa de depredación que pueda haber que lamentablemente todavía la desconocemos es una de las futuras ideas que tenemos en el que estudiar porque también es algo que es al final es un poco lo que os he comentado las enfermedades del estudio y la que la utiliza estas siete lineales hemos decidido utilizar recorridos en coche repito con paradas muy largas para poder ver toda la zona y que se nos escapare lo mínimo posible también para poder identificar bien a un individuo saber si es un macho o una hembra de forma clara ya no solo por su morfología sino por su comportamiento conocer la productividad juvenil que tampoco se conocía y localizar todos estos machos territoriales que están en zonas cortoicas al final si queremos evaluar el estado de conservación de una especie en este caso de una subespecie endémica podemos ver es necesario conocer todos estos parámetros bueno y como os comentaba no hemos hecho solo estimas poblacionales sino que también para poder conocer la ecología y la ecología de esta especie hemos marcado individuos con emisores hemos marcado actualmente individuos tanto en Lanzarote como en Puerto Ventura y nos proporciona la información sobre las localizaciones podemos conocer gracias a estos emisores sus rutinas diarias y estacionales podemos conocer sus áreas de campeo en el caso de los machos sin necesidad de verlos podemos saber hasta sus sitios de exhibición y en el caso de las sendas los sitios donde elifica bueno estos emisores proporcionados por la empresa EOS que no sé si alguno la conocerá van previstos de GPS y a CLEO el GPS actualmente lo tenemos con una localización cada 5 minutos por lo tanto cada 5 minutos podemos saber donde se encuentran nuestros individuos marcados no solo eso sino que también vamos a ir justo de una CLEOMETO este CLEOMETO nos permite conocer realmente el movimiento y el comportamiento que está teniendo el individuo de la época no reproductiva o sea cuando los individuos no están exhibiéndose con esa prueba que os he enseñado anteriormente para traer a la senda lo tenemos en 15 segundos cada 15 minutos pero ahora en la época de reproducción ponemos el CLEOMETO una hora de forma continua lo ponemos en la primera vez de la mañana porque consideramos cuando está más activo bueno toda esta información se guarda en un depósito web que se llama MoodBank y MoodBank tiene una aplicación que de forma gráfica nos va a representar los comportamientos entre ejes de la CLEOMETO son como un es un espacio de dimensión realmente estos ejes son el de color de ojos sería el CX el verde el CY y el azul el CX gracias a esto y a tenerlo voy a mover por ejemplo una de forma continua nosotros podemos ir al campo sabiendo porque al final conocemos muy bien donde se sigue cada uno de nuestros machados entonces una distancia presidencial para no afectar a su comportamiento podemos ir y hacer un seguimiento de observación directa apuntando apuntando las pautas que están llevando a cabo camina come está haciendo las ruedas y identificarlo posteriormente en el acelerador entonces podemos identificar estas pautas y sin necesidad posteriormente de estar en el campo saber qué pasa con nuestros individuos de esta forma hemos identificado cuando realizan en display las carreras tanto lineares como circulares diferenciamos entre lineares y circulares por la duración luego que no se ve y hay que salir aquí un momento pero quería me gustaría enseñaros el ejemplo de justo lo que sale en el vídeo es uno de los desmarcados y abajo está el elémetro para que veáis que justo como se corresponde el valor con la rueda que está en el centro hubiera visto que al final hace como un movimiento así de como lo llamamos Hay una vocalización que aquí sale, pero que os voy a enseñar ahora también. Esta vocalización... Estos individuos también vocalizan. No es tan fácil verlo, pero lo suelen hacer también en el periodo reproductivo. Hay estudios hechos con las otras subespecie de Uwara en el que reconocieron que estas vocalizaciones están relacionadas con la actividad sexual. Por lo tanto, los machos, solo los machos, no solo representan su actividad sexual haciendo ruedas, sino también haciendo vocalizaciones. Las solas nacen muchas veces después de las ruedas, pero también sueltas. Y tenemos identificado también, que haces esta observación directa, el patrón. Cada uno de estos se lleva una vocalización. Y de nuevo, este no sé muy bien si se va a ver, pero tenemos un vídeo. Algunos patrónes sí que pudimos grabarlos. Bueno, aquí justo está vocalizando. Ahí, ahí vocalizamos. Algunos patrónes que dices a la cámara que teníamos y a que no se contaba sobre los que sí que pudimos grabarlos. Pero bueno, aquí ya mostrán los que por lo menos sí que tenemos en forma de vídeo que al final es mucho más visual. Como no, aparte de las actividades sexuales y de actividades como son camina, come, se atusa o descansa simplemente, que al final el descansa, el patrón del acelerómetro está quieto, sería algo así. También tenemos identificado el vuelo. Al final, la importancia de este marcaje también nos permite saber cuándo vuela. Por tanto, con qué frecuencia están volando, ya que es una especie que suele caminar. Pero ya no sólo con qué frecuencia vuela, sino a qué altura y a qué velocidad. Todo eso nos lo da el GPS, porque la tecnología de hoy en día está muy bien. Entonces al final tenemos mucha información que haces a estos individuos marcados. De todo esto van saliendo estudios y el año pasado se nos viene a la mente que pasaba por las noches. Sí que se conoce y se dice que las uanas se mueven de noche, pero realmente no se ha podido estudiar. Al final es muy difícil estudiar si uno o si mucho se está moviendo o no, o qué está haciendo. Entonces, primero nos planteamos ver si había movimiento en el cuerpo, si de verdad había esa actividad que se decía, también, si esa actividad podía estar relacionada con la sexual, si había actividad sexual por la noche. Y también, por qué no, puede estar esta actividad relacionada con la luna. Puede haber más actividad cuando hay una llena. Bueno, por bibliografía sabemos que el ciclo lunar afecta el comportamiento de los individuos. Afecta de varias formas. En temas de migración, de búsqueda de lugares de nuevo tren de conducción, pero también en patrones acústicos y factores de visualización. Estos factores de visualización pueden ser procesos intersexuales e intersexuales. Puede ser competencia entre marchos, o búsqueda de pareja, el cliente pareja. Vale, pues sabiendo todo esto, ¿por qué la hogar no podía también pasarla así? El objetivo al final, pues, si existía una posible relación de la fase lunar con la actividad nocturna durante durante la temporada de reproducción de la abuta de la dopara. Por tanto, iniciamos este estudio en 2018-2019, durante la temporada de reproducción. El año pasado además ha empezado a estudiar. Y en ese momento teníamos 19 marchos y 12 hembras marcados con emisores. Lo que decidimos es, en vez de poner una hora de aceliómetro por la mañana, vamos a poner una hora de aceliómetro continuo para saber el movimiento perfecto que están haciendo durante esa hora. Muchos os preguntáis, ¿por qué solo una hora? Pues sí, sería tenerlo toda la noche. Pero, lamentablemente, hay dos inconvenientes. Uno, la batería. Las baterías de estas emisiones son baterías solares. Que se recargan con el sol, pero tienen un límite. Y cuando tú estás poniendo un aceliómetro de forma continua, lo has tomado. Y ya no solo eso, sino que el coste económico se te dispara una barbaridad. Entonces, al final, debido a esas limitaciones, ponemos una hora. Bueno, muchos dirán, wow. Incluso una hora cualquiera y hasta no elegimos la hora en la que la luna estaba más alta cuando había luna. Para minimizar también ese posible delfánico. Y, como os comentaba, obviamente teníamos unos comportamientos clasificados. Porque si no, al final, el estudio no decide nada. ¿Qué resultados obtenemos? Bueno, como os he comentado, las vocalizaciones son actividades sexuales. Y vimos que los machos, que son los únicos que realizan vocalizaciones, estaban realizando vocalizaciones por la noche. Por lo tanto, tenían actividad por la noche. Pero no solo estaban realizando vocalizaciones por la noche, sino que estas vocalizaciones eran muchísimo mayores en noches de luna llena. Por lo tanto, veríamos que las vocalizaciones en el guante y en luna, que crecian muchísimo. Pero podemos decir que sí que está esta actividad sexual, de alguna forma, relacionada con la noche y con la fase lunar. Vale, y muchos pensaréis también, ¿y por qué vocalizan en luna llena? Cuando realmente es un estímulo auditivo. Bueno, cuando vocalizan... No sé si os habéis fijado muy bien en la imagen anterior, que el plumaje blanco y medio que tiene, lo enseñan mucho. Cuando están vocalizando, es como que hinchan el pecho. Y eso visualmente, para atraer a una entera, que al fin y al cabo, es para lo que lo utilizan, se ve. Posiblemente se ve, y posiblemente sea por lo que lo hacen. Pero no solo estas vocalizaciones están relacionadas con las fases lunares. Al fin y al cabo, cuando iniciamos un estudio, no solo miramos los factores que nos interesan, sino todos los que pueden estar influyendo. Y nos llamaba la atención, dividiendo por ciclos lunares, este periodo de creciente. De luna creciente, en el que aumentaron muchísimo, con muchísimas las vocalizaciones realizadas por nuestros machos en relación con las otras. Millando ante factores, vimos que justo en esa época, se le ha producido un aumento bastante grande de fortificación. Muchos sabéis que el inicio, os lo he comentado anteriormente, el inicio y el final del periodo de los productos está muy relacionado con que lluvan. El 2018 se adelantó bastante el periodo de exhibición de los machos por lluvia, porque llovió muchísimo en octubre, y en noviembre ya estaba exhibiéndose. Este año, lamentablemente, no apenas está lloviendo, y la brumea es la hora que se tiene fuera mediante. O sea que es un dato, al final sabemos que sí que la lluvia influye, pero parece que no solo influye en el comienzo de este periodo de reproductor, sino que también influye en la cantidad de actividad sexual que tiene. Bueno, y ya que estábamos lógicamente que íbamos a millar el suero si decidiera ese suero o no, sino también cuánto se movían. Claro, las células no vocalizan, pero sí que están en movimiento, igual que los machos. Y queríamos saber si este movimiento de brumeas tendría sentido, que estuviera relacionado con la vocalización y con la fase lunar. Creo que íbamos a verlo. Y utilizando lo mismo, una nada de accedimiento continuo, vimos que los machos y las hembras se movían muchísimo más tiempo en noches de luna llena que en noches en las que la luna recuecía como había luna. En concreto, si diferenciamos entre machos y hembras, los machos en 2% se mueven también mucho más que las hembras. Probablemente en todas las cosas porque al final están buscando a tallas caseras y a huellos. Por tanto, como conclusión de este estudio, diríamos que las hembras aprovechan la luz de la luna para tratar de aumentar su éxito reproductivo. La actividad sexual no está sólo ligada a la actividad diurna, que podemos visualizar nosotros en el campo, sino también a una que existe nocturna, que con una luna llena los machos vocalizan más y también se mueven más que las hembras. Así que eso, lógicamente, es tan activo porque no tiene. Bueno, al final me gustaría que quedara en la mente de todos que el marcaje es esencial. Es esencial porque gracias a todo este marcaje tenemos toda esta información y sin ella probablemente no la tendríamos. Por tanto, es esencial no sólo para aumentar nuestro conocimiento sobre la especie, sino también para poder conservarla. Es importante generar un conocimiento acerca de las posibles causas que están llevando al declive de esta población. Y, entre otras cosas, comentaba que también estamos realizando unas, como un futuro dentro de este proyecto, establecer una medida de conservación, de conservación para esta especie para que se mantenga. En total, más o menos en las tres islas, hay sencillos individuos, creo que es poquísimo, teniendo en cuenta que aquí en la isla, de la naturaleza es donde hay más, en Porteo, incluida esta isla de erosión. Siempre se ha dicho que los cultivos tradicionales son esenciales para el mantenimiento de la especie, pero realmente, desde que iniciamos este estudio en 2017, todo el tiempo que hemos estado en el campo, como os comentaba, yo he estado aquí dos años en la isla, actualmente tenemos un miembro del equipo, Alberto, que está también trabajando sobre el terreno, y realizamos salidas continuas al campo, de seguimiento de nuestros mercados, y estamos viendo que realmente no son tan importantes los cultivos tradicionales como parecían, sino que utilizan muchos más cultivos abandonados, donde al final las malayernas que salen se alimentan mucho de ellas. Entonces también hay que calcar que es necesario mantener estos cultivos, pero que al final no los sabríamos sin un estudio tan exhaustivo. Hay otras causas que pueden estar llevando al declive. En la siguiente expositiva os voy a enseñar una foto bastante llamativa de una zona de porcelentura, pero al final una fragmentación del hábitat de la hogara, un deterioro de donde vive, provoca que, ya no solo por la especie que tienda a seguir, sino porque al final también todo eso, los cultivos y las molestias ocasionan que la productividad sea mejor. A mí me llamó la atención, creo que fue hace un par de años, en el Hable, me acuerdo, está allí sumando y de repente ves que había una carrera de Hables. Vale, la zona donde estaba no era zona de cepa, que es el Hable, y hay uvalas. Y ya no solo que hay uvalas, sino que encima se hizo en la época en la que las uvalas crían. Yo la verdad que me eché las manos a la cabeza, entonces estamos creando molestias a una especie que está en peligro de extinción. La única forma que tiene de sobrevivir es cuidar el que nos ponen estos casos y la estamos molestando en un periodo de feo. Al final todo esto conlleva al vivir y vuelve a la mortalidad. Entonces también en este marcajo vamos a poder saber por qué se produce la mortalidad. Si hay mortalidad, hay bastantes mortalidades. Ya no solo detendidos, que es también lo que se comenta mucho, sino de atropellos. La mortalidad es así. Como os comentaba, quería poner el sistema de margen porque nos llamó mucho la atención, recientemente hemos estado por preventura, y tenemos datos de hace 20 años en las zonas donde se movían las uvalas. Y sabemos que todo este nuevo protocol que ha sido construido hace poco era hábitat de uvalas. Ya no solo había hábitat de uvalas, sino eran zonas donde se exhibían más. Bueno, actualmente, lo que queda de hábitat en esta zona, que digo que el campo del hogar no lo permite, es esto, y sí que tenemos constancia de que al menos hay un macho que se sigue ahí. Pero al final, que ya he dicho que es una pena, que estamos creando organizaciones y complejos sin ser conscientes de la fauna que hay ahí. Bueno, y no solo hay uvalos, lógicamente, lo sabéis casi todos, que seáis amantes de la catedraleta. También conviven con los caravanes, conviven con el Sajayano, con Arnaudón, con Perdiz, bueno, y con el Diego, que estuvo hace poco aquí Renata, con una charla sobre ello. Que hay menos en el Anzaloce, hay bastante más esfuerzo en el estudio, como os sabéis, que al final como me colocan, no sé aquí o en otra isla. Por tanto, al final me gustaría que os quedáis con lo importante que es generar conocimiento acerca de las cosas que están llevando al declive de esta población, y una conservación para hacerla bien debe estar basada en evidencias científicas. Y ya no solo eso, sino que al final es complicado estudiar todas las partes que puedan afectar al mantenimiento de estas especies, y su supervivencia, si no organizamos un estudio a largo plazo. Nosotros tenemos un estudio de 5 años, hemos tenido más suerte de tener este estudio en el que podemos estudiarla, pero si de verdad queremos preservar esta especie y conocer de verdad todos los factores que afectan, si ya es necesario un pegamento de seguimiento a largo plazo. Por tanto, al final, una inversión en conservación es esencial, no solo para el mantenimiento de esta especie, sino para cualquier otra. Y, por tanto, deciros lo que actualmente estamos haciendo, continuamos lógicamente con los proyectos, analizando, casi toda la parte de campo, excepto cosas que están muy determinadas, estamos analizando las áreas de campeo de los individuos, como comentaba, como es una localización cada 5 minutos, podemos abordar el estado, los movimientos estacionales, y mirar de una zona a otra, ya se ha dado tanto que vaya nómica en estas islas, estudios de comportamiento reproductor, gracias a estos datos de la teleómetro. Bueno, actualmente, aunque ya se han hecho las estimas poblacionales de Lanzarote, estamos haciendo estimas poblacionales y muestras de productividad en la isla de Forteventura, y al fin y al cabo, pues, ya saliendo estudios de mentalidad también. Y no quería terminar sin acadecer al equipo, estudiando aquí la cadena visible, pero bueno, somos cuatro, uno está presente ahí, Alberto Hucera, que es investigador, puede estudiar, perteneciente también a la forma en que estamos trabajando en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que sí que está aquí en el campo, aquí en Forteventura, y tanto el doctor Juan Carlos Alonso, profesor de investigación, como el doctor Carlos Calacín, colaborador de investigación, trabajan también en el proyecto, y todos los profesores de ciencias al Consejo Superior de Investigación de Ciencias. Así que para finalizar, agradeceros a todos por haber venido hoy aquí, ahora me ha dado la oportunidad de contarles un poco lo que estamos haciendo, cómo está la situación actual, todo lo que vamos sabiendo, y cualquier pregunta más. Muchas gracias. Hola. Mira, cuando el punto del principio de la charla, y la zona que había incluido de Estrudio, hablaba de la zona del macizo de Favara, ¿a qué se refería concretamente? ¿A lo que es la pared? Porque yo, por ejemplo, que he visto muchísimas urbanas, y donde más he visto es la bajada del ermito, de las nieves, que había quedado ahí, ¿eh? Sí, sí, eso está listo. Eso está listo. Eso está listo. Claro, claro, al final todo aquello que es los acarcelados, sencillamente lógico, creo, hay que decirlo. Pero sí, sí, toda esa zona está listo. Y pertenece al área estudiada. ¿Y piensa que el vuelo es más en horarios nocturnos que en diurnos? Porque yo, por ejemplo, de día he visto poco volar, pero de noche los he visto muy balas, claro. Pero de noche, bajando para la caleta, por ejemplo, si se han cruzado algo, que no sé lo que es, que ahora no pudiera ser el agua. Sí. Pienso que de día los vuelos se ven más a molestias. Yo casi siempre que las he visto volar de día, hasta al final, pues pasa un coche y las espanta, o por ejemplo, en el caso de los machos, ustedes ven un macho en su zona, y van volando, se encuentran muy lejos para llegar al tiempo a atacarles. Pero pienso que los movimientos de rinquencia sí que se analizan por la noche. De todas formas, estamos estudiándolos, creo que salga muy bien, pero sí que los movimientos grandes de mucho tiempo los analizan por la noche. Al final es normal, porque aunque aquí, en este clima no se onda tanto, viene de una especie desértica, donde en Marruecos puede ser por una especie de allí, que al día tiene muchísimo calor. La verdad es que es lógico que realicen bastantes movimientos con la noche, que al final va a ser una especie de allí. Como comentaba, al final en la cinta, no se nota tanto, teológicamente. Está ahí. ¿Tengo una pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Sabéis si las formaciones de Lanzarotas, de Fuerteventura, son independientes, o si hay ejemplares o si hay ejemplares que pasen una y la otra? Eh, no, como comentaba ahora mismo, no tenemos constancia de que pasen ejemplares de una y esta a otra. Eh, verdad, que yo estudia, sí que leí, que decían que habían visto o a las migueando y tal, pero, por lo menos, de constancia de nuestros individuos marcados, ninguno. De todas formas, como te comentaba, en los estudios de genética que vamos a hacer, y que estamos en ellos, no solo se hacen estudios de genética en Lanzarote, sino también en Fuerteventura. Nuestra idea posterior es unir ambas muestras genéticas y poder saber de verdad si hay una relación entre las jugadas o si que necesitan. Aunque las nuestras no se estén moviendo ahora en tres islas, no quiere decir que no lo hicieran o no lo hagan en algún momento determinado. Entonces, estos estudios genéticos que estamos haciendo, al final no está en la playa. Como comentaba al final, son cinco años de proyecto, llevábamos todos y es que han sido bastante dedicados a campo, porque es muy difícil, también, conocer dónde se mueven, cómo capturarlas. Entonces, estamos todavía en proceso, nos quedan dos años y yo creo que no me da tiempo a todo eso. Como los análisis de genética ya se están haciendo, pues se mueve, a ver si hay suerte lo sabemos. Y si, y si se demuestra que genéticamente proceden de Lanzarote, ¿le podemos cambiar el nombre? Yo me he preguntado cuando iba a seguir, y eso es lo que voy a hacer aquí ahora, digo, igual sí. ¿La graciosa? ¿Eh? ¿La graciosa? ¿La graciosa? ¿Se han detectado a través de los GPS que se mueve la gente o los machos de un área a otro? Sí. Sí, sí, hay movimientos reproductores, o sea, hay movimientos entre una zona y otra, lo que pasa es que no he podido, ni puedo aún, poner más, porque al final esto es un contrato y hasta que no hagamos público esos resultados, no puedo dar mucho. Sí que os puedo decir que sí que hay movimientos entre distintas áreas dentro de la isla, de zonas reproductivas o no reproductivas, pero no os he podido enseñar todavía eso, porque hasta que no se haga un público no puede ser, sí que existe. ¿El número de individuos marcados es en distintas áreas o es siempre solo en la zona del Jable? No, de todas formas el número de individuos marcados creo que no lo he mencionado, pero tenemos marcados en la isla de la Zarate en todas las zonas, en el Jable, en la isla Blanca, en Costa Teguise, intentamos al final que ahí teníamos que hacer un marco de individuos que pueda dar partido por eso mismo, porque saber si hiciera igual el movimiento que realizan en la zona del Jable, como pueden realizar en la zona de Costa Teguise, que sea por temas de alimentación, de hábitat, de lo que sea, así que decidimos marcar en todas las zonas posibles de la isla. ¿En la gaseosa? En la gaseosa no es. ¿Qué tipo de gaseosa? No, es que al final, como hay tan pocos ejemplares, en la gaseosa, por eso también iniciamos el estudio de la gaseosa, porque también me decía más la pena realizar los la gaseosa donde hemos vivido, hemos marcado en Fuerteventura pedido la gaseosa, no sé si me ha traído, también en todas las cosas por tiempo y limitación, como comentabas ya, o sea, no sé. Bueno, ¿qué tipo de marca de gaseosa? ¿Qué tipo de marca de gaseosa? No sé si me ha traído la gaseosa? No sé quién está dando una buena pareja de gaseosa. ¿Qué tipo de marca de gaseosa? ¿Qué nos ponemos? es que el buen bar de gaseosa... Sí, son anillas sin marcada. Sí, es que he puesto una foto y no lo menciona donde fuera. Y ya tengo una pregunta de otro chat. Este es un individuo marcador y no lo he visto. Me gustaría ver si el número de dónde está marcador. Como comentaba, está marcador con emisores. Solo con emisores. No le ponemos anillas ni nada. No le ponemos anillas ni nada. Y el emisores está aquí. No le ponemos anillas. Solo con el emisor. Es suficiente, porque como sabemos su localización, no nos hace falta matarlo con una niña para saber qué individuo es. Porque ya con su localización y con la información que nos da GPS, si yo envío un contador, cuando se llega a la localización, miro dónde estoy, vale, ya sí, sí. Y ya está. Entonces ya solo con el emisor y el identificador del emisor sabemos cuál es. Entonces no hacía falta más. Tampoco lo veíamos necesario. Luego los emisores, para después de ser más críticos, decidimos pintarnos. Decidimos que en la siguiente se ve. Además, que se haya quitado. Porque realmente los emisores son de color luis. Decidimos que están los más críticos. ¿Cómo han tolerado el marcaje? Las uvalas. Porque las uvalas y este tipo de especies son muy sensibles a la hora de capturar, manejar y marcar. Pues mira, creíamos que iban a ser más como las abutarlas. Es verdad que las abutarlas de la península son bastante sensibles al marcaje. Primero sí que quiero dejar claro que es una de las cosas que nos pedía Tenérgica cuando decidimos iniciar este proyecto con ellos y al marcaje de los individuos. Y sorprendentemente, ¿qué haces a ellos? Todo bien. La verdad que en mano, si tienen 10 minutos como mucho, se les pone el emisor, 4 medidas básicas para conocer su biografía reproductiva y perfecto. La verdad que sorprendentemente y a pesar de ellos no se estresan. Y como íbamos ya con esa idea de que se podían estresar, las hemos tratado rápidamente con el mínimo riesgo. Ha sido bastante bien. ¿Cómo es la captura? Pues ponemos unos... Bueno, la captura la decidimos hacer así porque ya estaba descrito. Como comentaba, hay otra subespecie en Marruecos, pero también hay una especie que es una subespecie en Asia. Y esa especie es bastante más diferente de esta. Te voy a haber metido alguna foto porque es cuyo, se pone, se llama margeni, la especie. Hace lo mismo, hace también ruedas y tal, pero tienen un patrón de coloración diferente. Y ellos han marcado igual, hace desde hace mucho tiempo. Llevan a estudiarlo un montón. Y ellos lo que al final decidieron que el mejor método es utilizar unos lazos que os dedico. Entonces, como esta especie camina sobre todo, el pantal, mete la pata en el lazo y se queda ahí. Entonces nosotros estamos vigilando continuamente esos lazos. De todas formas, normalmente la detectamos antes de que llegue. Pero siempre hay un equipo vigilando los lazos continuamente y otro equipo viendo a ver dónde está. Y en el momento que aparece, ya estamos pendientes para que cuando vayas, llegar, liberarla, ponerle el emisor y soltarla cuando vayas. Y antes, como te comento, había varios métodos utilizados. Este es el dibujo ha puesto mejor, que queríamos utilizarlo nosotros también. Cuesta mucho también, porque al final es una especie que no es fácil, tienes que hacerle mucho seguimiento. En el caso de las hembras, tienes que saber muy bien en qué parte las huevos los alimentan para que pongan los lazos y sepas que van a aparecer ahí. Entonces al final, las soledades que te pasan para intentar coger un individuo son muchos, pero son más las soledades que para el medio. Entonces sin un equipo al final, aquí desde el principio hubiera sido un generador. Aquí ha habido un poco de, no sé, cómo llamarlo, alarma, tal vez. Porque se ha conocido que varias jugadas marcadas habían sido encontradas muertas y habían sido recojidas, pero no, al menos que se supiera, no por la guardería ni por el Ceprona. No, perdón, ¿qué? No por los guardas ni por el Ceprona, que debería de, realmente, ¿no?, hacerse un levantamiento de cadáver para... Sí, el levantamiento de cadáver lo tiene que hacer los agentes de medio ambiente. No sé qué información te había llegado a ti, pero nosotros estamos en contacto continuo con los agentes de medio ambiente. Hasta que supimos el batería exacto, lo único que hacemos es quitarle el emisor. Y cuando lo supimos, nos esperamos, llamamos a los agentes de medio ambiente, porque, claro, el que quiera cesar los agentes de medio ambiente se cuando salga un poquito. Vamos a hacer todos los agentes de medio ambiente, vienen, levantan el cadáver, quitarle el emisor, ponen el emisor, y se lo llevan para el Cepse. A uno de los datos de el Cepse. No sé quién te ha dado esos datos, pero podéis hablar con los agentes de medio ambiente, si quieren que de los contatos... ¿El cabildo? ¿El cabildo o de...? Bueno, bien conozco a todos los del cabildo y los de patria nacional. Y los tenemos con trascendientes con los dos. En cuanto caza algo, pues, es de medio de allá. Porque al final, cuanto antes vayas, antes puedes saber la causa del amor. Aunque luego igual te está comido con un pájaro, o lo que sea. Claro, claro, además te has detectado que hay algún problema con veneno y... Claro, claro, por eso es... Sí, sí, porque es verdad que al final, lo que os comentaba, los sentidos de mortalidad, porque muchas uvas a muchas contagias y no supíamos nosotros que esa que está malgada, está muerta, pues está en mitad, ya no solo en mitad del farle, sino en mitad de un petrogar. Y al final es muy difícil de encontrarlo. También a nosotros somos los primeros que nos interesa saber la causa de la muerte. No lo podemos saber, sino que no nos podemos encontrar con estos agentes de medio ambiente. También tenemos los datos de los deportes de altura para cuando pase. Espero que te dejo mucho. Y piensa que la muerte... Perdón. Vale, no. Piensa que... ¿Qué es para la mortalidad o la natalidad? Depende en qué isla. En la isla. En donde vivimos nosotros. ¿En la salón? A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo... Bueno, la hogarante es la que siempre llevo 32 años de lanzalotes y siempre he seguido. Pensaba que el lanzalote es fortemente una la población multiplicada por 8 por 10 a la de lanzalotes. Es que ha sorprendido muchísimo lo de los vasos. ¿Va? Imagínate nosotros cuando fuimos este año para hacer una cuna de pistazos encima por la ciega y nos encontramos allí un panorama que es que la pereza vamos a tirar el pez. ¿Y qué creen que la población va a un terriba? ¿A qué va a un terriba? ¿A qué va a un terriba? ¿A qué va a un terriba? Mira, este año también ha sido un año muy malo. Este año casi se vio la productividad va a ser muy mala. Yo te diría que el lanzalote se mantiene. Actualmente se mantiene. Por las estimas poblacionales que había creo que en la que daban un dato similar a nosotros ya de 2006 porque ahora también en torno a 500 individuos yo te diría que actualmente por suerte se mantiene. Porque ya está decayendo pero bueno vamos a seguir estudiando acabamos de empezar en la corte de estudios y tampoco puedo decir nada definitivo. Se está manteniendo pero no hay que bajar la guardia porque al final sigue en peligro de estricción. Entonces al final cualquier este año que está bastante o menos que si se vio va a ser más bajo en productividad pues ahí es la mortalidad. Y la mortalidad sigue subiendo. Así que pues ahora ya sigue así que bueno vamos a seguir pendientes a ver si se sigue manteniendo por lo menos por lo menos yo sería que que quiera por alguna medida de conservación que no se trae otro para al final de ese proyecto. Hablaste al principio de las dos ustedes se las llamaban en la canaria ¿están diferenciadas genógicamente? Sí. ¿Por qué hubo una época que se decía que era la misma? Sí, sí, hubo ahí un lío en que queda la misma que no es verdad que físicamente morfógicamente se parecen bastante pero genéticamente hay un estudio hecho como buscar la publicación y si quieres ver cuál te interesa en el que demuestra que sí que son genéticamente diferentes por eso en la misma especie pero te interesa su especie y están reconocidos. La población la parte más poblada como veis población ¿cuál es? Y más o menos ¿cuánto es por kilómetro cuadrado? La parte más poblada o con mayor densidad quiero decir. A ver datos exactos no te puedo decir porque la más poblada sí yo creo que igual sería la parte de Soh el jable toda aquí la zona del jable al final el hábitat de un cubano no tiene muchísimas mares que hay dentro de él y que es también organizaciones como de ser guas que se va conservando entonces yo te diría que es kilómetro cuadrado no sé ¿el aumento de ferinos ha afectado hasta ¿el aumento de? ¿qué ferinos? comentabas las restricciones de esas personas tenemos que saber si alguna de las cosas de mortalidad ha sido por eso hasta que no tenga los resultados de la necrosia no lo sé pero ya este día que no pero no lo sé tenemos que ver las cosas que han sido los de operación y si ha habido alguna corta operación si ha sido por felino o si de todas formas actualmente de la isla no creo que sea una de las principales cosas de mortalidad si ha aumentado los felinos pero tampoco vamos yo en las zonas de campo tampoco lo veo muchísimo yo creo que están más en las zonas urbanas y al final estos individuos tampoco se ha quedado mucho el uso de pesticidas en los cultivos puede también afectarles o no si claro al final es un tipo de veneno pero vamos no consumen tanto tipo de cultivo o sea realmente ellas no se alimentan así que las podemos ver en zonas de matata comiendo alguna hoja pero no es su dieta principal no es su alimento principal de todas formas en la isla que yo tenga constancia tampoco ha habido ningún caso por pesticidas al final afecta cualquier especie como normal pero no 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 vamos si se puede mirar si me viste que los machos son bastante territoriales pero existe algún patrón de temporal estacional por la cual los individuos se notan en agrupamientos de ellos que se agrupa mayor macho es punto bueno macho o individuos general a ver que bueno si familia que se les ve pareja antiguo pero a veces yo preocupación es importante las hembras se ocupan mucho las hembras normalmente las hembras hay muchas cosas que se llaman pareja pareja normalmente suele ser una hembra con un pollo ya grande cuando el pollo está grande parece otra hembra o un macho lo que pasa es que al final identifica por comportamiento porque cuando el pollo sigue con la hembra picotea el suelo el pollo picotea es que al final está enseñando cómo tienen que alimentarse los machos cuando están en periodo de reproducción que es eso cuando se exhiben no se suelen juntar igual en alguna parcela para comer de forma extraordinaria pero se suelen estar bastante cercanos a sus sitios al final como competencia en cualquier momento puede llegar a otro macho quitarle su zona donde se está exhibiendo y entonces le está quitando las posibles siempre estoy intentando traer que hacía esa necesidad sexual entonces la época de reproducción no la pos es muy normal que pueda haber hay un grupo de machos juntos de hembra hembra con pollos con hombres hembra y ahí no lo haremos es muy variante de todas formas su función es lo que te comentaba al final un movimiento estacional la actividad del pueblo es muchísimo mayor que hubo que me están molestando y me muevo de aquí al final de la sala pero no los vuelos no son de mucha los vuelos más habituales no te puedo dar la vida todavía lo tenemos de mirar es verdad que no las he visto a muchísimas de todas si es uno de los además esto es uno de los efectos de su vida si ya lo he visto a ver también es verdad que si las zapanas sí que se mueven nosotros todavía no vamos a hablar pero no se ha ido creando eso es que si se producen bien porque es así porque cualquier pete que vuela le va a producir una diseñadora si le ponen donde no sea hábitat que lo que están poniendo es una de hábitat y no al lado de un vertedero donde apuren muchas otras áreas además es desafiado sí 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 lo han detectado o sea tienen lugares marcadas por esa zona pero no ha habido accidentes no y sí que se han movido esas zonas pero por ahora no hemos tenido ninguna solución es un papel de vuelo entre los llanos bajos y el llano totalmente sí 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 No sé, 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 no sé. Me quería preguntar, ¿sabes que es pastoreo, el rebaño de ganado, principalmente de la zona de So, Muñique y demás? Ya sabes por donde voy. ¿Hay una relación directa con la ausencia o con el fracaso de miradas, o de led, o zonas de cortejo, de distribución de las persiguencias? Estamos haciendo un estudio de este tema, del tema de ganar los pecados, que lo va a realizar Alberto, y es verdad que existe casi todo en la zona del fable. Realmente las personas solo están ahí. Pero también lleva la atención que es donde se ven más jugadas y se ven más familiares. Así que de primeras no debería afectar mucho. También había estudios que decían que podía afectar el tema de la alimentación, porque al final están consumiendo también parte de la dieta de los huevos. Entonces también lo que vamos a estudiar fue eso. Ya no solo porque puedan afectar a niños, que como habéis visto están súper expuestos, sino también al tema de la alimentación. Yo, respecto a mí, creo que no. Pero... A ver, a ver qué tenemos. También lo vamos a hacer parte de la ventura. Hemos visto menos de años de cambios en la zona urbana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Aplausos. Aplausos. Gracias.